Trigonometría Suma de vectores Ejemplo Un avión viaja a 900 km por hora Dirección norte 30 grados este Durante 30 minutos y después cambia de dirección a norte 45 grados oeste Durante 1 hora 30 minutos Calcula el desplazamiento y su dirección Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos Nos está dando la velocidad y tenemos que calcular su desplazamiento Para calcular el desplazamiento es distancia es igual a velocidad por tiempo El primer desplazamiento Su velocidad es de 900 km por hora Y dura media hora que es 0.5 horas Su desplazamiento es de 450 km El segundo desplazamiento es 900 km por hora Durante 1 hora y media Y nos da 1350 km Para los ángulos usaremos los puntos cardinales Tenemos norte, sur, este, oeste El primer vector dijimos que eran 450 km Norte 30 grados este Podemos notar que el ángulo va de norte hacia este Porque leemos de izquierda a derecha Primero es de norte a este 30 grados El ángulo que nos interesa es del este hacia el vector El ángulo siempre lo vamos a leer en sentido contrario a las manecillas del reloj El segundo vector Tiene un ángulo norte 45 grados oeste Que es este ángulo de aquí De igual forma el ángulo que queremos es del eje hacia el vector Entonces el primer desplazamiento son 450 km Y el ángulo de aquí son 60 grados Para el segundo vector El desplazamiento es de 1350 km Y el ángulo es de 135 grados Tenemos nuestro primer desplazamiento en dirección nor-este Y después tenemos otro desplazamiento en dirección nor-oeste Finalmente la resultante es del punto de que inició al lugar donde llegó Debemos recordar que cada vector tiene siempre dos componentes Una componente horizontal y una componente vertical Estas componentes forman un triángulo junto con el vector resultante Para poder encontrar estas componentes La horizontal y la vertical de nuestro vector Tenemos que descomponer los dos vectores en sus componentes también Encontrar su componente x y y De cada uno de los vectores Después sumamos cada uno de los componentes de cada vector En este caso este vector tiene una componente que es negativa Junto con esta nos va a dar el componente del vector resultante En x La suma de estas dos componentes que son positivas Nos va a dar la componente del vector resultante Ahora el procedimiento Tenemos ya los dos vectores Desplazamiento 1 450 km a un ángulo de 60 grados Desplazamiento 2 1350 km a un ángulo de 135 grados Para encontrar las componentes x multiplicamos el vector por coseno del ángulo En este caso es 450 km por coseno de 60 y nos da 225 kilómetros El segundo vector es 1350 coseno de 135 grados y nos da menos 954.6 Sumamos ambos vectores y nos queda menos 729.6 kilómetros Esto es la sumatoria de los desplazamientos en x Ahora hacemos para y El mismo vector 450 km por seno de 60 grados es igual a 389.7 kilómetros Esta es la componente y del primer vector 1350 km por seno de 135 grados nos da 954.6 Esta es la componente del segundo vector en y Sumamos ambas componentes y nos da La sumatoria de desplazamientos en y es 1344.3 kilómetros Como pueden recordar se forma un triángulo Y podemos utilizar el teorema de Pitágoras Que es la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa Aplicándolo nos queda así Menos 729.6 kilómetros al cuadrado Más 1344.3 kilómetros al cuadrado Le sacamos raíz cuadrada y nos da 1529.5 kilómetros Esta es la magnitud del vector resultante Nos faltaría encontrar la dirección del vector Para eso recordamos que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente Para encontrar este ángulo de aquí Vamos a dividir el cateto opuesto entre cateto adyacente Sacamos la inversa tangente y nos da Menos 61.5 grados Nos da un ángulo negativo Porque estamos midiendo en sentido de las manecillas del reloj Pero el ángulo que queremos es del vector hacia el norte Para poder expresarlo como venía el problema Y entonces La solución nos queda El avión se desplaza 1529 kilómetros En dirección norte 24.5 grados oeste La solución nos queda Gracias.